No, mira, ya veo que hay gente... Sí, ya le dije al director ahí. Perdonad, Julele, no sé qué ha pasado. Creo que se ha cortado con la cobertura. Como digo, estamos haciendo una prueba a ver qué tal se ve en los directos. Y bueno, por si se corta. Íbamos a por el remolque, pero hay cambio de planes. Hay cambio, hay cambio. Casi en directo el cambio. Vaya, vaya, vaya. Al final, me han llamado el Cruz de Mar, me han dicho que había un cambio de planes y que nos podemos quedar un mes más. Así que por el principio nos vamos a quedar. Es lo previsto, ¿no? Sí, sí, es lo previsto, que era quedarnos hasta... Hasta mayo. Hasta mayo, o sea, quedarnos a abrir y luego salirnos en mayo. Hola desde Barcelona. Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Un saludo. Y nada, pues la verdad es que siempre me gusta ir probándolo todo, ¿no? Hemos estado con el remolque, ahora hemos estado amarrados. Y bueno, pues cada una, cada cosa tiene sus ventajas. Pues sí. Está claro, pues que el amarre es más cómodo, ¿no? Porque bueno, pues llegas con el coche, sales a pescar, luego recogen más rápido. Eso sí es cierto. Hombre, ¿no tienes el problema de que si hay ola o no hay ola para entrar y para salir? Es verdad, es importante, Tota. Es importante porque es verdad que luego te pilla oleaje para salir y te la harás las cosas que anotas. Porque hay que buscar el oleaje refugio. Siempre para entrar y para salir tienes que estar muy pendiente del tiempo cuando vas con el remolque. Que es lo malo de estar amarrado, quizás, porque siempre sales desde el mismo sitio y pues tienes que hacer más millas para buscar a los pesqueros. Yo creo que eso es la desventaja más grande que tienes. Y el remolque, ¿qué? Ya aquí depende de las rampas que hay y son caras... Es complicado porque... Pues la zona de Almería, pues sí, tienes lo del cable inglés, pero no es ni una rampa siquiera. No, es una playa. Y tienes que contactar con una asociación. Y gracias que lo movieron y todo eso porque si no lo puedes... O sea, luego tienes el problema de dónde dejar el coche, el parking... Una ruina azulele, una ruina total. Luego en la zona del Esleta está San José, pero madre mía, ¿eh? Temporada baja que te costaba como 30 euros echarle y sacarla. No merece la pena. Así que nada, tenemos pendiente ahí a la zona del Esleta. Y todo eso a probar a echar el barco por allí. ¿No? A ver qué tal nos va. Claro, sí. Como aquel que dice, llevamos cuatro días con el barco. O sea que tampoco hay que ir probando. Pues sí, aquella zona tenemos que descubrirla, a ver. Mira Jurele, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Se ve bien el directo. Estamos haciendo un poco pruebas. A ver qué tal se ve con una aplicación nueva que me he descargado. A ver qué tal se ve. Vamos dirección Garrucha. Y vamos por el remolque, pero al final no. Pero bueno, ya que vamos, vamos a llevar unas cosillas para allá. Aquí se ve perfecto, pero yo imagino que el directo no se verá tan chulo como se ve aquí. Ya lo veremos luego. Francisco nos dice que sí, que se ve bien. Pues mirad que vamos en el coche y todo. La idea es hacer también en algún directo más pescando, porque el otro día lo pasamos muy bien. El problema es que se veía un poco a tirones y no podía configurar nada. Pero me he bajado una aplicación y parece que aquí sí puedo tocar algunos parámetros. Y yo espero que se vea mejor. La verdad es que fue un puntazo. Lo pasamos genial en el directo. Ahí todos pescando. Estaba también el patrón. Pues no veas ayer. Ayer estuvimos pescando. Estuve pescando con Marcos. Y no veas. Hizo toda la tarde levanto. Luego se calmó. Fue meternos al agua y se nos metió el poniente. Que aquí en Almería es el que pega fuerte. Qué disparate, qué disparate. Se levanta la mano. Sí, sí. No podíamos hacer nada. Aguantamos como pudimos. Pero qué va, no... Te echan. Así que aquí el poniente es malísimo. Lo único, pues, eso que coges, te vas allí al puerto y ya está. Eso es verdad. Si nos llega a pillar ese poniente. Va, tenés que salir por la playa. No, por la playa hay que tenerlo muy claro y está la cosa muy clara. Así, en caso de duda, mejor no salir. Sí. Sí, la verdad es que sí. Dice Rafa Pomares, ayer mucho maraje de levante aquí en Adra. Pues, aquí hizo levante y luego poniente. Así que... De todas maneras no estaba buena la cosa. No, 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 no estaba claro, claro. Pero bueno. La verdad es que hacía mucho que no veía a Marco y ya quedamos y echamos ratillo. Es que luego se comieron su bocadillo y ya está. Es verdad. Nos comimos el bocadillo en tierra y ya con eso. Por lo menos. Bueno, estamos ya aquí en Los Gallardos. ¿No tú estás? Sí. Qué bueno. Pues nada, aprovechamos el viaje, ¿no? Y llevamos cosillas para la cochera. Claro, pues ya no sé si lo sabían los jureles, que estuvimos de obra, que hemos estado ahí un mes de obra y, en fin, por las losas que han sobrado, las traemos para acá. La verdad es que, madre mía, ha sido un mesecillo duro en la casa. Durete, durete. Los dos baños, estábamos de obra con los dos baños y no es. Dice Francisco que se ha vuelto Marco a Almería. Pues sigue, sigue aquí. No se ha ido, no se ha ido. Todavía. Se va ya la semana que viene. Está aquí trabajando, ha terminado los estudios, pero sigue, sigue aquí. Y ya se vuelve para allí, para su tierra, para el cefira. Vaya tierra aquella, eh, para pescar. Tiene que ser aquello una pasada, ¿no? Sí, pero para pillar un día bueno no te creas tú que... Eso me dice, dice, si aquí estamos siempre así. Pero no, se puso feo, feo, eh. Se puso muy feo. ¿Cómo lleváis las pesqueras vosotros, jureles? ¿Estáis saliendo? Nosotros, pues aprovechamos todo lo que podemos. Más que ahora que estamos en el amarre, pues cualquier ratillo nos vamos para el agua. Y nada, pues... A ver si los directos se ven mejor y podemos... Si es que el mar, pues... Es complicado, la verdad, la cobertura. Yo creo que es lo peor que tiene. También el otro día, con el móvil en la mano, con el tembleque, pues... Pues también... Era más complicado igual. Pero bueno. Nada, pues seguimos con los calamares gordos. ¿Me gusta? No hemos picado, no hemos picado con los calamares. Ya, como íbamos a sacar el barco, digo, bueno, ya sacamos el barco y... Y intentamos a movernos, pero... Pero bueno, parece que nos vamos a quedar un mes sencillo más. La idea era sacar las sodias, ¿no? Claro, ir sacando las sodias y todo eso. Pero bueno, de todas maneras, lo que tenemos que hacer es arrancar los motores y eso todo. Claro. Porque si no... Llevan los motores mucho tiempo parados, tenemos que arrancarlos por lo menos y darle una huella. A ver, me cuesta leer el chat, jurele. Muy buenas, Alberto Cisneros. ¿Qué tal? Hace falta que llegue el tiempo de pillar loritos ya. ¡Ostras! ¿Sabes lo que son los loritos, tú, no? Y los galanes también. Oye, pues ¿sabes qué? Es una técnica que... Se quedó pendiente el año pasado. Yo no llevo... Sigo sin pescarlos desde... Bueno, él era pequeño que me llevabas tú, tonto. Ahí de Carrucha, precisamente. Claro. Íbamos con Don Salvador. Y... Íbamos a pescar los galanes. Estuvimos probando, pero... Con el patrón no sacamos ninguno. Y... Es que ya no era tiempo. Ya no era tiempo. Ya se había pasado, sí. Oye, pues sí, tenemos que ir a los loritos. La verdad es que hay ganas. Estuvimos allí en Cabo de Gata. Sí. Estuvimos allí en el parque. Dicen que ahí salen y dicen que también en la boca del río también salen. En Almería. En su tiempo está... Sí, en su sitio. Tiene que ser su tiempo. Claro. Yo creo que se nos pasó un poco el tiempo y ya fue más complicado. Hombre, si está aquí Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¡Vamos! La transmisión es inestable. Pues sí, es posible que se corte en algún momento. Jurar es perdonar. Pero bueno, queríamos hacer una prueba, como digo. Y nada, sí, ya estamos cerca de Garrucha, ¿no? Pues cinco o diez minutos, en este caso. Sí. Pues ya, ahora cortaremos la Garrucha. Vamos a ver qué tal se ve. No sé si puedo cambiar yo aquí en tiempo real las cosas. Dime qué sorpresa, no esperaba ni esto. Pues sí, la verdad es que ha sido otra vez de esa empresa. Lo que pasa es que ahora la caña no está echada. No, ahora no estamos pescando, pero bueno. Pero bueno, ya que tenemos un ratillo, pues probamos, charlamos un poco y ya está. Yo sé que no es la... No sé si puedo cambiar aquí la calidad, yo creo. Muy bien, tonta. A ver si mañana echamos un ratito. Un ratito de pesca. Ahora con los calamares gordos, ¿eh? Lo soy yo, lo soy yo. La verdad es que ya no hay muchos calamares, pero están saliendo buenos. Están aquí de aoca. Menos mal que no habéis echado la caña. No veo al tonta con el salabal y el volante. El tonta, ¿te imaginas? Oye, pues normalmente lleva el barco y mete la red también a la vez. Os cojo cuidado con eso. El driver. Tenemos obras por aquí. Tienen que hacer una rotonda. ¿Qué es, Joaquín? ¿Ha estrenado ya el UREKILLER? No, todavía no. Dice que lo tenía en la caja todavía. Llevaba un montón de tiempo con el UREKILLER. Muy bien. La verdad es que buen carrete. Madre mía, dice que se está sobrecalentando. Madre mía. ¿Cómo sobrecalentando el móvil? Eso dice. Qué cosa. Pues nada, Jurele. Ah, dice Joaquín, no, todavía lo tengo en la caja. Bueno, bueno, a ver si lo estrenas ya. A ver si me compro la barca. También, también. Qué bueno. Oye, ¿le puedo dar la vuelta a esto y ver por dónde vamos? Mira. Estamos aquí llegando a Garruch. A la parte de atrás. Sí. Pues nada, pues no hemos dado un paseo, tota. Pues sí. Dice Francisco que cómo va el tiempo con Almería. Pues inestable. Ya digo que ayer hizo Levante, luego se metió Poniente. Y nos pilló el Poniente dentro. Y ojo. Y... Hoy también está feo. Pero mañana va a ser bueno por la mañana. Y pasado también. Y luego se supone que temporal, así que... Vamos a intentar aprovechar mañana y quizá pasado. Por lo menos mañana. No hay pasaje más bonito que el de Almería. Pues la verdad es que tiene lo suyo, eh. Es así como desértico, ¿verdad? Con el mar. La verdad es que... Es bonito a su manera, sí. No sé si conocéis Garruchan. Lo pones pa'lante. Claro, que se vea. Cuidado. Así de en directo. Sube la audiencia. Uy, cuanta gente hay. Madre mía. Joder. Mirad que chula aquí la rotonda y el mar al fondo. De Poniente. Adiós. Uy. Adiós.